Investigadores del Grupo de Electrocatálisis Síntesis, Electroquímica y Caracterización de Polímeros del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València están desarrollando nuevos textiles modificados superficialmente con grafeno. Estamos uniendo las propiedades del grafeno, conductividad, resistencia, resistencia mecánica, con un material que es el textil, que tiene una gran versatilidad, que tiene una gran relación área-volumen y que puede ser material muy prometedor para distintas aplicaciones. Flexible, resistente, impermeable, el grafeno es un material que abre un abanico de posibilidades en el sector textil. Los resultados que hasta ahora hemos publicado en dos revistas de alto índice de impacto están relacionados con la síntesis química a partir de una especie oxidada, por lo tanto, la reducción de esa especie oxidada de láminas de grafeno sobre una superficie de poliéster. Entonces, hemos optimizado el procedimiento, hemos conseguido disminuir hasta valores de unidades de ohmios la resistencia del material. Hay que tener en cuenta que el poliéster, estamos hablando de un material que es aislante, por lo tanto, tiene 10 elevado a 12 o 10 elevado a 14 ohmios por centímetro de resistencia. Hemos visto que es estable, aunque ese es un tema que se tiene que trabajar todavía, y lo hemos caracterizado, sobre todo electroquímicamente, que esos son los aspectos menos estudiados hasta el momento. La investigación, en fase inicial, se centra ahora en modificar la superficie de grafeno con platino y explorar la posibilidad de obtener materiales catalíticos. Otra cosa que se puede hacer es depositar nanopartículas de metales nobles, como por ejemplo el platino, y de esa forma conseguir un material que sea catalítico frente a determinadas reacciones, por ejemplo, en el caso del metanol, para pilas de combustible. Estamos hablando de un material que también se le presupone una gran resistencia mecánica soportado sobre un material textil y que potencialmente se podría utilizar, por ejemplo, como filtros. Ya existen en la biografía aplicaciones del grafeno en sistemas de filtrado. Nosotros lo que podríamos explorar, lo que queremos explorar, es la posibilidad de que esos filtros estén soportados sobre tejidos. Los resultados obtenidos por el grupo de científicos, coordinado por el catedrático Francisco Cárces, han sido publicados recientemente en las revistas Electroquímica Acta y a Playa Surface Science.